Yo soy Juanita Vergara, voy a dar un testamento de mi enfermedad. Tengo 90 años y pasé la corona. Mis íntimas fueron, comencé con fríos, descalofrío, poquita calentura, vasca. Me quería caer, me puse muy débil y ya no pude. Yo pensaba que era la gripa. El community inmediatamente me atendieron, pero yo no sabía qué clase de enfermedad yo tenía. Solo que cuando yo llegué me chequearon, me dijeron que tenía, sí, poquita gripa, pero yo traía la enfermedad, la corona. Yo pensé, Dios me va a ayudar. Allí me pusieron en un hospital, me atendieron, me cuidaron muy bien. Tuve cinco días encerrada en un cuarto que ni mi gente me podía mirar. Nomás las enfermeras y los médicos. Y doy gracias por el hospital y los doctores del community. Y doy gracias por mi doctora, que no puedo pronunciar su nombre. Ojeras, ojeras, están por ahí van. Pero todo, ahora yo, yo no soy una señora que salgo para afuera. No acabo de entender cómo agarré esa enfermedad. Yo, adentro, ver doctores me ponía mis máscaras. Siempre adentro de mi casa. Y de repente yo me enfermé. Yo no creía que yo lo iba a hacer. Pero Dios fue muy grande. Y él me ayudó. Y todavía, yo cuando salgo para afuera, mi máscara, pero yo casi no salgo para afuera, no acabo de saber cómo agarré yo esta enfermedad. Que la corona se lo lleva a uno muy pronto. Pero no fue así. Ahora sí, tengo protecciones. Ahora me cuido más para salir, ponerme mis máscaras y que toda la gente lo haga como uno. Para que comprendan, que crean que no son mentiras, que cualquier enfermedad no. Porque no sabemos qué es lo que traemos. Pero yo me protejo mucho. Yo el consejo que les doy a toda la gente, jóvenes, de edad mayores o mucho mayor, que cuando se sientan con descalofríos, calentura, catarro y tos, vayan lo más pronto posible a ver los médicos. Porque la corona entra de diferentes maneras. Bueno, no creo, porque siempre he estado yo con eso. Yo tengo muchos años de estar con oxígeno, pero fueron motivos de uno, por no ser caso, jumbaba mucho. Yo, ahora ya tengo desde el 2012, que uso mi oxígeno día y noche. Pero me siento con salud, gracias a Dios. Yo adoro a toda la gente, no importa el color. Que se cuiden. Cuando salgan, usen sus máscaras, por favor. No las dejen en el asiento del carro. Úselas para que no tome, agarrar la corona. Porque es fácil, muy fácil para tomarla con cualquier catarro. Gracias. 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 Gracias.